Hola, soy integrante de una agrupación de comandos del ejército de Chile y este es mi equipo de inserción anfibia. Traje de neopren de dos piezas, cuenta con botines de buceo, un cuchillo táctico, aletas de propulsión, un snorkel, contamos con una máscara de buceo, contamos con un langer, un cordín, con un mosquetón, que al momento de salir de la inserción anfibia uno engancha su baleta acá. Mochila táctica, 72 horas, al momento de yo tocar tierra, con este equipo yo voy a ejecutar la acción. Un casco balístico, con visión nocturna, un cinturón de carga, se compone de un torniquete, cuantos tácticos, holster, pistola, un pouch multifuncional, un I-FAT, donde se lleva el kit de los primeros auxilios, chaleco portaplaca, cuenta con la posibilidad de colocar 6 cargadores de fusil, 2 cargadores de pistola, fusil ARAP 556 de operaciones especiales. Esta mochila va dentro de este bolso estanco y va esta mochila, con doble cierre, contamos con una bombilla que es para inflado, ¿para qué? Para la flotabilidad. Me tiro con mi mochila en las millas que tenga que nadar hasta llegar a la playa. Y este es mi equipo de inserción anfibia.